Yo confío y deseo un tanto más que él que Osvaldo devuelva a esta isla y al gobierno insular la senda que habíamos emprendido y que este gobierno ha torpedeado, bombardeado, destruido en algunos casos. Y espero que sí. De hecho, yo estoy convencido de que, así lo decían los números, era nuestro mejor candidato, esa es la verdad, siempre lo dije, incluso estaba a algunas décimas. Por encima de mí y sin ninguno de los riesgos que yo tenía va a contar con todo mi apoyo y mi respaldo para que Coalición Canaria recupere el gobierno insular. Así apoyó incondicionalmente Pedro Sánchez a su compañero Osvaldo Betancourt como candidato a la presidencia del Cabildo en los próximos comicios y también explicó en Café de Periodistas por qué ha decidido dar un paso al lado. Una mochila muy pesada de la espalda, ser candidato y en las condiciones en las que yo me encuentro era una operación de riesgo y así lo dije en la rueda de prensa y en ese sentido, para mí, para mi tranquilidad personal, para mi estabilidad emocional, creo que sí que ha sido un acierto muy difícil y muy complicado por razones sobradamente conocidas desde un punto de vista judicial, aunque yo en el fondo estoy muy tranquilo. Lo estuve a las 24 horas de entrar a un ejército de guardias civiles en mi domicilio en el que ya di una rueda de prensa en la que me ratifico. Ni encontraron ni encontrarán nada que vincule mi patrimonio con ninguna evadiva ni ningún aprovechamiento de mi condición. Considera que el gobierno de Corujo ni hace ni deja hacer y sostiene que se ha invertido menos del 10% en su mandato. Y eso es verdad, nunca han destinado tanto dinero, como es verdad que nunca habían ejecutado tan poco. Nunca fue demasiado el nivel de ejecución, esa es la realidad, pero es que están batiendo récord de semana de millones por ninguna parte. Hablando de inversiones y con el evento transformador, es que los dos años que ellos han cerrado, los propios, 2020-2021 íntegramente, un 9% son sus números. Ahí están las liquidaciones. Solo han gastado 9, de cada 100 euros, 91 se han quedado en la gaveta. En el 2020-2021, en el 2022, es que no hay ni presupuesto, ni lo va a haber, no hay plan inversor. Y añade que el sectarismo del PSOE ha dinamitado muchas iniciativas beneficiosas para la isla. Es colocar en el mercado una marca como la Wayne Run, que incluso la exportamos, ¿no? En el año de la pandemia hubo un pretexto, pero después, ¿qué ha pasado? Por lo mismo que ha pasado con el Saborea, lo mismo que pasó con el Museo Arqueológico que cerraron, con el Museo Subacuático, con el secuestro de libros y con tantas otras actitudes sectarias de este gobierno, que es incapaz de entender que hay cosas que no son de ningún gobierno, que es del conjunto de la sociedad lanzaroteca. Este ha sido un pequeño balance de Pedro Sánchez en café de periodistas del último año y del mandato del Partido Socialista al frente de la máxima institución insular.